Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video que estará dedicado a este anuncio que acaba de hacer Minecraft con respecto a la próxima actualización de un bioma Y hoy resulta que en la Minecon del año 2018, Minecraft sometió 3 biomas a una votación para que obtengan una actualización El bioma taiga, el bioma desierto y el bioma sabana, siendo el bioma ganador el bioma taiga Y si me preguntan por cual bioma voté en esa oportunidad, pues fue el bioma sabana De hecho me emocionaba bastante contar con un nuevo árbol, que creo que era una acacia enorme, un nuevo bloque que estaba lleno de termitas Y claro, este curioso mob que eran las suricatas, aunque hubiesen podido añadir también leones Bueno, el hecho es que ganó el bioma taiga y por ese motivo ahora tenemos zorros, tenemos vallas y tenemos también focatas Entonces, en la Minecon de este año 2019 están haciendo lo mismo chicos La única diferencia es que en la Minecon del año 2018 teníamos las cosas un poco más fáciles Porque nos mostraban algunos elementos que iban a tener estas actualizaciones Pero en esta oportunidad las cosas están mucho más complicadas porque lo único que nos han mostrado han sido los biomas Así es chicos, tenemos 3 biomas, que es el bioma pantano, el bioma montaña y el bioma mesa Entonces, únicamente sabemos eso, los nombres y nada más No nos han mostrado o no nos han dicho si van a tal vez mejorar lo que es la formación de estos biomas O si únicamente van a añadir elementos Entonces, en este video vamos a estar dirigiéndonos a esos biomas Pues para ver qué cosas podrían añadirles o qué cambios podrían quizás hacer que luzcan mejores Bueno, yo aún no me decido por cuál bioma votar Pero seguramente en este video me van a quedar las cosas un poco más claras Por lo que chicos, no digamos nada más y vayámonos al primer bioma Y ya nos encontramos en el bioma pantano chicos En este bioma encontramos cosas muy interesantes y muy geniales Como por ejemplo las orquídeas Tenemos también nenúfares Pero extrañamente no estoy viendo ninguna Ok, por allí hay una con una florcita blanca Genial Y también tenemos árboles chicos Muchos, muchos árboles Tenemos también caña de azúcar Tenemos vacas, ovejas Quizás algunos hongos Pero mi pregunta es ¿Qué cosas podrían añadirle o mejorarle en caso de que este bioma sea el ganador de la votación? Y yo estaba pensando quizás que el pantano necesita contar con un nuevo mob ¿Y ese mob cuál sería? Pues yo creo que serían las ranas chicos ¿Te imaginan ranas saltando por todas partes? Sapos o lo que sea Y no solamente eso Sino que si venimos quizás por aquí Vamos a encontrar esta yerba que fue añadida en la 1.13 Pero qué tal si añadieran a este bioma algo parecido Pero claro, una yerba que sobresalga del agua Y que no lo sé También haya insectos como libélulas Eso sería fantástico, ¿no? O sea, como que tendría el lugar de las abejas Pero eso ya creo que sería un poquito exagerado O sea, que añadieran dos mobs Porque en la actualización de la taiga Únicamente añadieron los zorros Pero, no lo sé Puede que sea una sorpresa en esta oportunidad Puede que terminen añadiendo muchos, muchos elementos a uno de estos biomas Entonces, si yo tuviera que añadirle cosas Pues sería, para comenzar, eso Una rana o un sapo Luego un nuevo tipo de vegetación Que sobresalga del agua Y quizás, por qué no también un pequeño cambio en las estructuras Qué sé yo Que aparezcan tal vez árboles Saliendo desde un poco más profundo de los lagos Quizás un árbol, por ejemplo A esta profundidad Sobresaliendo más o menos de esta manera O por qué no también Quizás árboles Sin hojas Únicamente troncos, chicos Creo que también quedaría bastante bien Y más, si estuvieran todos agrupados En un solo lugar Bastantes troncos o árboles Como si diera la sensación de que también tenemos No solo pantanos, sino también manglares Eso sería fabuloso Otra mejora que le añadiría al pantano Tendría que ver con la pesca, chicos Ya que el pantano suele albergar muchas cosas extrañas Entonces, ¿qué tal si aumentamos las probabilidades de pescar algo raro? O al menos Aumentar la frecuencia con la que obtenemos objetos Entonces, si venimos a un pantano Y nos ponemos a pescar Nuestra caña común y corriente Pasaría a ser como una caña con atracción 2 o 3 Ya saben, sería bastante increíble, ¿no? Venir aquí únicamente Por ese motivo especial De pescar algo genial O quizás de obtener Mayores cantidades de objetos en determinado tiempo, ¿no? Creo que sería Algo que le podría dar un poco más de vida al pantano Y esas serían mis ideas, chicos En caso de que el bioma pantano Pues sea el ganador de esta votación Bueno, ahora sí Creo que podríamos pasar en todo caso Al siguiente bioma, ¿no? Al segundo de estos tres Y ahora nos encontramos en las Extreme Hills O las montañas Bueno, ¿qué mejoras podríamos hacer en este bioma, chicos? Que es un bioma que ha estado siendo dejado de lado De hecho, no hay muchas cosas geniales En este lugar Como pueden ver Únicamente hay nieve Hay árboles Y también están las esmeraldas, ¿no? Los ores de esmeralda Que, digamos, son algo bastante bueno en este bioma Pero la cantidad es tan escasa Que a veces Ni siquiera uno se molesta en obtener esmeraldas Picando estos ores Sino tradeando con los aldeanos Bien, entonces Algo que podrían incorporarle a este bioma Serían algunas pequeñas mejoras Que tengan que ver con la formación del terreno Y me refiero Bueno, a este lago me está dando una idea, chicos Creo que podría ser algo interesante aquí Entonces voy a intentar recrear lo que tengo en mente Y les muestro, ¿de acuerdo? No puede ser, chicos Lo acabo de encontrar Acabo de encontrar una laguna de aguas termales Oh, esto sí es otra cosa Ay, Dios mío Qué sensación tan placentera Y esa es mi idea, chicos ¿Qué tal si en este bioma No solamente encontráramos nieve Sino también encontráramos pequeñas lagunas de aguas termales? Creo que sería un momento muy especial, ¿no? Y esto implicaría, por supuesto Que añadieran un nuevo bloque Que quizás desprenda algún tipo de humareda Como lo hacen las fogatas Para darle esa sensación de que son aguas termales Y creo que definitivamente Le daría un toque más de vida a este bioma Claro, eso siempre y cuando Estemos hablando de un cambio En cuanto a la generación de terreno Bueno, algo más que podrían añadir Seguramente tendría que ser un mo Pero, ¿qué mo podría ser? O sea, ya tenemos vacas Tenemos ovejas Tenemos cerdos Tenemos pollos Tenemos llamas Bueno, yo creo que podrían incorporar cabras Me parece que es muy característico En este tipo de biomas En este tipo de terrenos Y me parece que sería bastante genial, ¿no? Quizás ver por allí una cabrita Dando buenos saltos Quizás de hasta dos bloques de altura Viéndola saltar Bastante increíble Pues yo creo que sí También sería algo bastante genial Añadir una cabra A este bioma Y quizás también algunas flores más Algunas flores que ahora mismo No tengo conocimiento De cuáles son características De este bioma Y eso, creo que le hace falta Tener algo más de variedad En cuanto a la flora Y para terminar con este bioma Me parece que también podrían añadir Un nuevo bloque de nieve Pero que tenga gravedad, chicos Para que ocurra lo siguiente ¿Qué les parece entonces Si este bioma también llegara a contar Con avalanchas? Sería bastante sensacional, ¿no? Ya saben Cuando vayamos caminando Por encima de estos bloques Y el solo hecho de estar encima de ellos Haga que toda la superficie Se venga abajo Sería bastante sensacional, ¿no? Y bueno Esas son mis ideas En cuanto a este bioma, chicos Y ahora sí Pasemos con el siguiente y último bioma Y ahora nos encontramos En el bioma mesa Y este bioma es bastante útil Si se trata de obtener oro Ya que aquí el oro abunda, mis amigos Si nos metemos en una mina O en una caverna Vamos a encontrar oro Por todas partes De hecho, creo que aquí hay una Miren, pues Es una ravine Wow Ok Y como pueden ver Santo cielo Hay oro por todas partes Es una completa locura, chicos Esto es lo fascinante De este bioma Y claro También el obtener Mucha, mucha tarracota Entonces Yo me pregunto ¿Qué cosas podrían añadirle? Estéticamente hablando Yo creo que podrían ser Algunas formas caprichosas ¿No? Como por ejemplo Por poner algo Que se yo Un arco Tal vez de esta manera Pero un poco mejor decorado ¿No? Más o menos Así Quizás Y luego Trataríamos de añadir No lo sé Más bloques de tarracota A ver Por aquí tenemos Tarracota naranja Tenemos tarracota Esta Esta Y también tenemos Tarracota Roja Que está por aquí Perfecto Y un poco también De tarracota oscura Entonces podríamos Comenzar a jugar Con estos bloques Hacer Pues como dije Formas caprichosas Más o menos De esta forma Así Añadir por aquí Algunos bloques más Más o menos así Para que dé la sensación De que es un arco Algunos bloquecitos más Por aquí De esta forma Un poco de Tarracota roja Genial Y finalmente Un poco de Tarracota oscura Esto lo estoy haciendo De manera improvisada Obviamente Pero la idea Es que tenga Un buen acabado Y no solamente Encontrar este tipo De construcciones Si lo sé Me ha quedado Súper feo Chicos Pero Al menos Quiero dar Mi idea ¿No? Mi concepto Mi opinión De que cosas Podría tener Este bioma Y si Ha quedado Súper feo Creo que es Por el bloque rojo No lo sé Pero A ver Quizás pueda colocar En todo caso Algunos bloques Anaranjados Para disimular Esto un poco Más o menos Así Y creo que La terracota oscura También Ha malogrado Esto un poco ¿No? Sí Más o menos La idea Quedaría así Y no solamente Arcos Sino también Encontrar Pues Algunas Pequeñas Torres De terracota Más o menos Así Como A ver ¿Cómo se llama esto de aquí? Estalactitas Me parece Sí Estalactitas Iría más o menos Esto así O no No Era Estalagmitas Sí Estalagmitas Bueno 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 Entonces Iría esto Así Estalagmitas Por aquí Genial Y bueno Esto de aquí Sería decorado Con un poco más De bloques Pero la cosa Es que Me parece Que en este Bioma Lo plano Es Algo abusivo ¿No? Todo es muy plano ¿Lo ven? Quizás me gustaría Encontrar por aquí Eso Como dije Pequeños arcos Pequeñas torres Y si tuvieran que añadir Algún nuevo mob No lo sé ¿Qué animales Se suelen encontrar En los cañones En las mesetas? Creo que Podría ser un Puma O también llamado León de montaña Y quizás también Podrían añadir Algunos Lagartos Algunos reptiles Eso podría estar Interesante Pero de momento No se me ocurre Que otras cosas Podrían añadir A este bioma Al final Tendríamos algo Como esto Creo que los cactus También jugarían Un papel muy importante En este cambio Claro De salir ganadores Por el bioma Mesa Pero yo creo que De momento Al menos Está bien Todo lo que he podido Mostrar o transmitir Con estas ideas Ahora Creo que el turno Es de ustedes Chicos En todo caso En los comentarios Déjenme Qué cosas Podrían añadir A estos tres biomas Y puede que Me anime a hacer Un nuevo video Con estas nuevas cosas Por parte de ustedes Ya que Yo digamos No suelo ser muy creativo A la hora de recrear Paisajes Pero Bueno Al menos creo que Fue un buen intento Y creo que Ustedes podrían Hacerlo mejor Así que chicos Este capítulo Seguramente va a ser Muy cortito Solamente he querido Poner algunas ideas Por aquí y por allá Y como dije Puede que a ustedes Se les ocurra algo mejor O cosas mejores Y en ese caso Estaríamos haciendo Un nuevo video Con esas nuevas cosas Así que por ahora Vamos a dejar esto aquí Espero que les haya gustado Mucho estas ideas Espero que se hayan divertido Y conmigo será Hasta un próximo video Así que Mucha suerte Que tengan un gran Increíble día Como siempre Mis queridos amigos Y hasta la próxima Adiós Todos los dudos Con mi fe Todas las cuentas Abriré Yo te guiaré Una vez más Imposible Venceré Tu gran valor Superarás Todas tus metas Con todo lo hablarás Y gritarás Que fácil es No hay imposible Para mí Dale Ceano Cuatro Tienes 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 Tienes